Hay que ganar muchachos ¿Va a jugar el Letizia no oscura? No está ni convocado Ya es la que tenía que ir a tener por esta banda ¿Va a jugar el Letizia? ¿Va a jugar el Letizia? No sé si hubiera que ir a la banda No sé si hubiera que ir a la banda No, 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 no.